Alerta mundial por el virus del Zika. Sí, lo dijo la titular de la Organización Mundial de la Salud, Marga de Chan, que recordamos, dice que este alerta es de una característica muy especial porque el crecimiento de esta epidemia es explosivo e incluso lo asocian con malformaciones. Exactamente, sobre todo hay que tener muchísimo cuidado a aquellas mujeres que están embarazadas, que están en periodo de gestación, porque hemos visto ya algunas fotos de lo que ocurre cuando lamentablemente el feto es atacado por este mal, hablamos de microcefalia, por ejemplo. Claro, cuando la infección se produce sobre todo en el primer trimestre de embarazo. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de este virus constituye una verdadera emergencia sanitaria mundial. Horas antes, el portavoz de esa agencia adscrita a la ONU, Christian Lindmayer, había dicho que la conferencia serviría para decidir si se deben aumentar los esfuerzos internacionales inmediatamente para combatir el brote. Bueno, recordamos que en 2014 la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria en torno al ébola. El jueves pasado, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Marga de Chan, dijo que el nivel de alarma es extremadamente alto, a pesar de la falta de evidencias de que el Zika es la causa del aumento en el número de bebés nacidos en Brasil con cabezas inusualmente pequeñas. La Organización Mundial de la Salud estima que habrá unos 4 millones de casos de Zika el año que viene. La Organización Mundial de la Salud